Muy buenas tardes, el día de hoy, martes 15 de noviembre, damos inicio a la treceava comisión de edilicia de deportes. Le pido por favor a mi compañero relator, que si nos ayuda con el punto número uno. Como punto número uno, vamos a nombrar lista. Juliana Arlet, Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. José Mario Ññiguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Óscar Ornelas Martín, justificó. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Le informo, presidente, que tenemos cinco de seis integrantes, por lo tanto tenemos corum. Es cuanto. Muchas gracias. Entonces, siendo las dos de la tarde con 54 minutos, damos por iniciada esta comisión. Edilicia de deportes. Le pido por favor, me ayude leyendo el orden del día. Con gusto, como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, declaración propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, oficio cuatrocientos cuarenta y nueve diagonal veinte veintidós. El maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita apoyo para cargar de combustible diversos vehículos externos de dicha dependencia. Como punto número cuatro, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita mediante el oficio cuatrocientos cincuenta diagonal veinte veintidós. Se apruebe otorgar vales de gasolina a vehículos externos a la dependencia. Como punto número cinco, el director de fomento deportivo, solicita a través del oficio cuatro sesenta y tres diagonal veinte veintidós. Como punto número dos, realizar una aclaración de acuerdo de ayuntamiento número ciento treinta y uno, veinte veintiuno, veinte veinticuatro, autorizado del tres de febrero del dos mil veintidós. Como punto número seis, por medio del oficio cuatrocientos ochenta y uno diagonal veinte veintidós. El maestro Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita se apruebe el apoyo para cargar combustible a vehículos externos a la dependencia. Como punto número siete, puntos varios y como punto número ocho, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. También tenemos el día de hoy como invitado al director Ramón Tejeda Reyes, a nuestro director de activación física, César, y a nuestro jefe de unidades deportivas, Miguel Hernández. Bienvenidos. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Con gusto. Mediante el oficio número cuarenta cuarenta y nueve, diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita el apoyo para cargar combustible de diversos vehículos externos a dicha dependencia. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, si están de acuerdo, le cedemos el uso de la voz al director de fomento deportivo, al maestro Ramón Tejeda Reyes, para que nos indique por qué la necesidad de cargar gasolina a vehículos externos. Si están a favor, por favor, les pido levantar su mano. Gracias. Adelante. Muchas gracias, regidora presidente. Gracias, regidores. Un gustazo por aquí acompañarlos. Bueno, de antemano, las solicitudes de combustible que tenemos el día de hoy aquí en la comisión es una prácticamente por cada mes. El pequeño contexto en el cual hacemos esta solicitud es que, bueno, en fomento deportivo, nuestros vehículos que utilizamos para las salidas de equipos deportivos representativos del municipio, así como escuelas municipales, en sí tienen más de medio millón de kilómetros cada uno de ellos. Entonces, de forma recurrente, tienen que tener servicio en el taller o tienen que tener el trato adecuado para que puedan estar en óptimas condiciones. Bueno, de antemano agradezco mucho al taller por todo el apoyo que nos dan para mantener los vehículos siempre en condiciones, pero cuando algún vehículo tiene alguna falla mecánica, alguna avería, como nos tocó en estos meses anteriores, pues prácticamente tenemos comprometido el servicio a los atletas de llevarlos a sus competencias o eliminatorias. Entonces, en el caso de fútbol, por no presentarte un partido de visitante, tiene una sanción, que en este caso son equipos del municipio, pues sería una sanción para el municipio. Tenemos algunas escuelas como atletismo, como box, que recurrentemente también tenemos deportistas destacados, deporte adaptado, también es otra escuela que habitualmente tienen salidas de forma recurrente, una vez cada 15 días, una vez al mes. Y por lo tanto, en fomento deportivo, para que esto no comprometiera los resultados de los deportistas, nos dimos a la tarea de buscar, conseguir vehículos con los compañeros promotores, o en su momento buscar rentar, junto con los padres de familia, algún vehículo externo, con el fin de seguir brindando el servicio. El único apoyo que se nos pedía, a cambio, era poder brindar los vales de gasolina para que estas vueltas pudieran realizarse. Ante esta situación, hicimos un oficio con el cual se detallan bien los kilómetros, se detalla bien la distancia de cada destino, con el fin de que el val de gasolina se dé lo más aproximado a lo que se va a utilizar, un poquito menos, para que quede, obviamente, ese margen. Y bueno, ese es el contexto habitualmente general. Mencionando, pues, que si Fomento Deportivo tuviera todo su parque vehicular, que tenemos un camión grande para 40 pasajeros, tenemos un camioncito, que, bueno, están en el taller con una falla un poquito más complicada, que va a llevar más tiempo, que a lo mejor ya no regresan. Y también tenemos, pues, los dos vehículos, la Express y la Suburban, que son los que ahorita están operando, y que, de forma, a lo mejor, no podemos prever cuándo se puedan descomponer, pero, o más que descomponer, tener averías mecánicas, habitualmente están ingresando al taller, y es cuando, pues, solicitamos únicamente, cuando no tenemos vehículos, solicitamos el apoyo de vales de gasolina para vehículos externos. Cuando tenemos combustible, cuando tenemos, perdón, los vehículos, no solicitamos combustible, porque si tenemos la solvencia en Fomento con los vehículos, pues, buscamos no cargar la mano en esa parte. Únicamente, pues, tener los equipos representativos, mantenerlos en competencia. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Adelante, regidor. Sí, gracias. Con su permiso, presidenta. Sí, lo que no me queda claro es cuál es la diferencia entre el punto 3, el punto 4 y el punto 6, porque pareciera que es el mismo tema. Son los meses. No sé si se… No, lo pidieron por meses. Entonces, ¿un acuerdo por mes? ¿Tiene que ser o cómo? No, no sé. Primero va a ser un acuerdo, ¿verdad? Sí, será un acuerdo de la comisión. No es dictamen. No, es acuerdo de la comisión. Nada más acuerdo. Y no se pudiera poner en el mismo acuerdo los tres cosas. Con una relación que nos… Y luego, con la información que nos den ahorita en este momento. El punto 3 y el 6 son iguales. Y el 4 y el 5 son iguales también. O sea, uno es para cargar gasolina y el otro es el de vales de gasolina. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, hay diferencia entre los dos en medio y los dos… El 3 y el 6 sería cargar. Cargar. Entonces, hay que hacer una relación de lo que tiene que cargar. Y luego el 4, otra relación de los vales. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y el quinto creo que es otra cosa, ¿no? Es una modificación de un acuerdo. Es una modificación de un acuerdo. Pero no podíamos juntarlo de una vez ya… El 3, el 4 y el 6. El 6. Que queden en un solo acuerdo, ¿no? Con una relación, o sea, sí. Sí. Es como volver a hacer lo mismo, no sé si… Como ven, Regió. Referente al mes. Si me parece bien. Este, este y este. Que abarca de mes de julio al mes de noviembre. Aunque yo sé que por… Es que cada mes mandaron un oficio, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en el mismo punto, como es referente a lo mismo. Ajá. Que se apruebe el punto 3, el 4 y el 6. Y el 6. Sí, que son el apoyo de julio del 2022 al 30 de noviembre del 2022. Así es. 22, perdón. Sustentado en los oficios que ya vienen ahí. En los oficios que nos hace llegar el director. Entonces, el acuerdo quedaría… Bueno, el… Si quieres tú decirlo. Pues bueno, que quede el apoyo que solicita el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita el apoyo para cargar combustibles o vales de combustibles diversos a vehículos externos a dicha dependencia, porque no tenemos parque vehicular, comprendiendo de los meses de julio, del primero de julio al 30 de noviembre del año presente, 2022. Sí. De acuerdo a lo solicitado en los oficios 449, 450 y 481. 481. Y ya con eso ya lo… Sí. Lo solventamos todo. Si están a favor de aprobar el punto, les pido me apoyen levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Vamos al punto número 5. Como punto número 5, el director de Fomento Deportivo solicita, a través del oficio 463, diagonal 2022, realizar una aclaración al acuerdo de Ayuntamiento número 131-2021-2024, autorizado del 3 de febrero del 2022. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Cedemos la voz al director de Fomento Deportivo para que nos haga la explicación de por qué tenemos que modificar el acuerdo. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Aquí comentando con nuestros compañeros de contabilidad, con la licenciada Verónica, nos comentaba que hubo un error de dedo en los proyectos y que sería nada más cambiar el número de proyectos, pero básicamente no hay nada que sea una cantidad de dinero que se dispone en la cuenta ni demás. Simplemente fue un error de dedo para que sigan haciéndose el apoyo para los pagos de los compañeros instructores de las diferentes escuelas municipales. Aquellos compañeros instructores apoyan a los promotores para poder llevar el deporte a más partes de la población, o a más sectores de la población. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Adelante, regidor. Nada más que nos especifiques qué es lo que hay que modificar, de estar de un modo a estar de qué otro modo. Sería que se apruebe la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 131-2021-2024, autorizado en el acta número 16, de fecha 3 de febrero del 2022, con 13 votos a favor y dos abstenciones, referente a la celebración del contrato de presentación de servicios entre instructores de los talleres deportivos y este municipio. Sería el pago, será de 85 pesos masiva por hora elaborada a cada instructor. Dicho pago se erogará del proyecto 77, escuelas y talleres deportivos, de la cuenta 339, pago de instructores de las escuelas y los talleres municipales. En el acuerdo que habíamos hecho decía proyecto 58, que fue un error, pero está en el proyecto 77, para que pueda quedar en transparencia como es. Ese es el que se modifica nada más. Ese sí le va a hacer con dictamen. Ese es con dictamen. ¿Tienen alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto, les pido me apoyen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, entonces el acuerdo que daría, el dictamen, perdón, que daría el pago será de 85 pesos masiva por hora elaborada a cada instructor. Dicho pago se erogará del proyecto 77, escuelas y talleres deportivos, cuenta 339, pago de instructores de las escuelas y los talleres municipales. Es cuanto. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Como punto número 7, tenemos puntos varios, ¿es cuánto? Tenemos un punto vario. Como informativo. Apenas voy a hacerle llegar, ahí les voy a dar una leída más o menos a lo que queremos llegar aquí, aterrizar. Este presente me permite saludarle, deseando el mejor de los excesos, sus labores cotidianas, en beneficio de los ciudadanos del municipio de Tepatitlán, anexo al presente, encontrarán fichas informativas de los instructores que rentan las instalaciones deportivas pertenecientes a la Jefatura de Unidad Deportiva. Dicha renta es cobrada de acuerdo a la ley de ingresos vigente del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Las fichas informativas contienen horarios, costos, nombre del instructor, días de actividades, importe aportado al municipio, así como el importe que ellos perciben por el desempeño de estas actividades. Cabe señalar que dichos usuarios no cuentan con un convenio alguno donde se estipulen las obligaciones y derechos sobre el inmueble. No realizan ninguna aportación de material, al contrario, las instalaciones están equipadas y ellos utilizan dicho inmobiliario. La Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación ofrece a la ciudadanía escuelas deportivas en varias disciplinas, por medio de sus promotores deportivos, los cuales los utilizan los espacios de las Jefaturas de Unidades Deportivas para realizar sus prácticas, sin que la Jefatura sea considerada como presupuesto para apoyar a mejorar las instalaciones donde se ofrece a las ciudadanas de activación física. Por lo anterior, solicito que se analice dicha situación, ya que se ha detectado que la mayoría de los espacios se está lucrando sin que el municipio obtenga, por lo mínimo, el gasto por el uso de la instalación, como también se han adueñado de los espacios, los cuales son destinados para el uso de toda la ciudadanía. Quedo a sus órdenes para cualquier situación sobre dicha petición, esperando se realizan los procedimientos administrativos correspondientes para que toda la ciudadanía pueda obtener espacios deportivos y recreativos por parte del municipio de Tepatitlán, así como me indique de la manera de proceder en todos los casos donde sean utilizadas dichas instalaciones en esta Jefatura. Esa es una ficha informativa para que ustedes estén enterados qué acciones pudiéramos tomar, porque muchos deportistas en diferentes ramas deportivas utilizan la instalación deportiva. Ellos se están lucrando en el sentido de que nosotros les cobramos, conforme a la ley de ingreso, un costo muy bajo, 100 pesos, 200 pesos, y ellos cobran una renta como si tuvieran un negocio particular, 300 pesos de inscripción, 250 pesos de la mensualidad. Y esto pues ya tiene tiempo y es una cosa que en esta administración hemos detectado pues y ver a ver qué se puede corregir. ¿Quiénes son estas empresas? Ahí te va, aquí están las fichas informativas en voleibol, zumba, karate, lima-lama, salón de duela, danza aérea, tenis y una actividad de fútbol en donde ellos cobran como una escuela particular y esos son los detalles ahí. Aquí más que nada lo que quisiera ver es corregir ahí y hacer un convenio o una modificación. No sé, ¿ustedes cómo, qué opinan ahí en ese sentido? Ok. Pues como solución se puede meter un promotor deportivo por parte del ayuntamiento. Te voy a dar un ejemplo sencillo de las personas que están lucrando con la instalación. En Karate, se llama señor Juan Carlos Quiñones, él cobra inscripción 200 pesos, la mensualidad 250 pesos por alumno y paga al municipio 126 pesos. Tiene tres clases al día con un promedio por clase entre 25 y 30 alumnos y sólo paga dos horas y media, utiliza la instalación es tres horas. O sea, ¿tiene cuántos alumnos? 25 para alumnos, más o menos un promedio de 70, 80 alumnos. Imagínate lo que cobra el ingreso. ¿Y cobra cuánto? 250 pesos de la mensualidad. No, pues ya tiene como para rentar un lugar, ¿no? Claro. Y no hay manera de… Él cobra 250 pesos de mensualidad y el ayuntamiento le cobra 126 pesos. Entonces, ¿ahí no es una opción tener nosotros un maestro de Karate que cobre realmente nómina normal? No es que no, el maestro, no vas a encontrar un maestro de Karate, porque ganan más por fuera. Yo, pero yo creo que aquí, a ver, el problema es de definición, ¿no? O sea, lo que es la renta del espacio y lo que es la explotación del espacio, ¿no? Aquí se está dando una explotación de los espacios y no solamente la renta para una actividad, ya cuando es constante. Hay diferentes mecanismos que se pueden utilizar, que hay que explorar, pero no solamente es apretarle a los particulares, porque aquí es particulares. Hay deficiencias también en las escuelas deportivas. Entonces, lo que hay que hacer es poner sobre la mesa todas las actividades que se realizan en cada una de las instalaciones, porque de repente vemos particulares explotando como si fueran escuelas municipales y no son escuelas municipales, o al revés, escuelas municipales lucrando como particulares. Entonces, yo estoy a favor de que se revise, que se revise, pero que haya una misma línea seguir de lo que es público, ¿no? Y también hay que revisarlo. Yo recibí, por ahí lo comenté contigo Miguel y con Ramón también, de que a las escuelas municipales se les cobra una cuota de 50 pesos por ahí, pero además se les cobra el ingreso a la unidad deportiva, ¿no? Entonces, sí son parte de una escuela municipal donde se utilizan las instalaciones municipales o a la entrada se les considera como particulares y ya adentro son escuelas municipales. O sea, hay una deficiencia en las definiciones que hay que revisar. Y no habría ningún problema en que estén escuelas particulares explotando los usos municipales, las instalaciones municipales, pero ya se llaman concesiones. Y tendría que haber una convocatoria para ver quién puede utilizar esa, como lo que hacemos hasta en los baños públicos, ¿no? O sea, sí se puede, no es una cosa de satanizar, pero sí se tiene que regular porque a usos y costumbres se les ha permitido la explotación de los espacios públicos. O sea, hay que definir también muy bien lo que es público y lo que es privado, ¿no? Porque incluso las escuelas municipales o las partes públicas pues no dan abasto, ¿no? Entonces, ahí es donde se echa mano de la parte privada para poder brindar la atención. A mí me parece un buen estudio y traerlo a colación. Lo que yo creo es que hay que trabajarlo a la par de todo lo que se presta dentro de la jefatura de la dirección de deportes para poder identificar qué es público y qué es privado. Y ahí sacó a colación los equipos representativos del municipio. O sea, al final de cuentas, a veces se manejan como si fueran privados, pues, ¿no? Y están muy acaparados, pero se les tendría que dar la oportunidad para el proceso de selección desde el entrenador hasta los participantes. Y tienen que ser las reglas de operación muy claras, ¿no? O sea, si le vamos a entrar, pues yo estoy de acuerdo, hay que entrar el completo, pero haciendo el estudio y poniendo las reglas del juego claras, ¿no? Y transparentes. Y si se licita o se convoca a todos los que quieran explotar las instalaciones en el sentido del voleibol, de fútbol, de... Porque preferimos que estén llenas a que estén vacías que cualquier maestro de karate. Es complicado lo que mencionaba Mario porque, pues, ya los números nos dicen que nuestros promotores deportivos ganan muy poco también, ¿eh? Es una cosa que hay que revisar, por eso si le van a entrar o le vamos a entrar, es entrarle de completo, porque para sostenerte no es rentable ser promotor deportivo. Muchos es por amor al arte y por formar parte de una institución y poder consolidar un proyecto, pero sí se tendría que revisar de fondo las condiciones de los promotores, de los entrenadores y que haya resultados también, ¿no? Que haya resultados de lo que se busca alcanzar como escuelas deportivas municipales y que haya también oportunidad para los demás, porque pareciera que de repente, pues, nada más son unos cuantos los que participan, ¿no? Sí, más que nada hacer una modificación. Yo sugiero un convenio en este aspecto y poner dos posicionales que se recorren ahorita en su momento que hagan una aportación como escuela, en caso de que no se pueda modificar ahorita por lo de la ley de ingresos con un 20 o 30 por ciento, pero ese apoyo que se lo den para apoyo al deporte. La otra que se me ocurre es que bequen a diferentes ciudadanos que no puedan pagar esa actividad deportiva que se requiera y apoyarlos, porque el beneficio en sí, pues, están ellos facilitando, pues, se están enriqueciendo a costas de las instalaciones de las unidades deportivas. Esa es mi intención para que ustedes tengan conocimiento y si se pueden contemplar para hacer alguna modificación y corregirlo. Lo que ofrecemos el municipio, en esencia, gracias, Presidenta, son servicios públicos. Las unidades deportivas son facilitadoras de promoción al deporte, no de negocios particulares, y quiero ser bien tajante en esto. ¿Qué pasa con arte y cultura? Y voy a poner un claro ejemplo. Zapatillas Mágicas, creo que se llama, como está por Vallarta, una de las maestras o las dos maestras de un grupo de la Casa de la Cultura dan clases allá y a quien tiene el recurso va y paga allá, muy diferente, allá cobran 200 o no sé exactamente la cantidad, pero aquí en la Casa de la Cultura es con 50 al mes, entonces aquí hay cabida para todas haciendo una fila. Yo no puedo pagar con su espacio, que es el mismo profesionalismo, fíjense la diferencia, ¿no? La calidad del servicio es la misma porque son las mismas maestras y eso lo ofrece el municipio y ellas, sabiendo que ya van a ganar y van a hacer un buen negocio y aquí van a dar un incentivo ciudadano, es decir, aunque me pagues poco, yo le apuesto a que todos tengan la oportunidad de ser buenos talentos, ¿no? Sacar buenos talentos y que al alcance de cualquiera económicamente tengan ese beneficio. ¿Qué pasa aquí? Pues estamos mal, no voy a decir otra palabra para no verme no adecuada, pero entonces si los servicios que tenemos ahí o le pagamos bien al maestro, te acuerdas de aquí nada más para servicio a la comunidad y yo preferiría eso, eres bienvenido, pero tú vas a ganar tanto al mes y ya después corregiríamos los sueldos que ya se mencionó que no son adecuados y vas a tener servicio cualquiera, una cuota mínima de cada uno y lo podemos hacer ingresar porque así se ingresa en arte y cultura, 50 pesos al mes, a diferencia de que nada más irían los que pueden 250 y no los que pueden pagar 50. Y yo no sé si eso es viable, o sea, a mí me gusta más esto porque esa es nuestra calidad. Si no, al rato quiero ver, vamos a hacer convocatorias y tú haz tu negocio de tus talleres de taekwondo, yo el del spinning, tú el de kingboxing, no sé, y nos hacemos un negocio en las unidades deportivas que no es la esencia. Entonces vamos a correr a toda la ciudadanía que no tiene el recurso para pagarlo y eso no, para mi agrado no es. Quien puede pagarlo afuera, pues que él, lo dijo el regidor Mario, pues que contrata su propio espacio para re-renta o compre o lo que sea para hacer esto que ya es en la iniciativa privada. Entonces lo dejó muy claro, termino con esto, el regidor Francisco, es que el servicio público es una cosa, la iniciativa privada es otra. Y ahí estamos revolviendo peras con manzanas y no es. Entonces hay que poner orden en eso. Y la primera limitación, yo invito a esto, señor quiere darte clases de cuando y el municipio, viceversa la clase que sea, te invita a hacerte uno de los capacitadores del municipio y esto va a ser tu sueldo. Lo demás lo determinamos nosotros. Ahí me quedo. Sale, gracias, Escuante. Gracias. Adelante, regidor. Sí, gracias, Presidenta. Yo nada más quiero comentar que de acuerdo a lo que nos presenta Miguel y qué bueno que nos informa y nos pone al tanto de lo que está sucediendo y ya ha sucedido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay una oferta y una demanda, o sea, hay una necesidad y hay un satisfactor, que lo están haciendo algunas personas en lo particular, pero utilizando instalaciones públicas. Entonces yo creo que lo que pudiéramos hacer aquí nosotros es determinar en base a una propuesta de los que están ahí en el área, en este caso a Miguel y nosotros a lo mejor enriquecerla, que haya una serie de alineamientos para los convenios que se lleven con esas personas. Porque si se está dando esto es porque hay el espacio disponible que el municipio no lo ha estado cubriendo. O sea, desde ahí surge es que nosotros los mismos, el área que corresponde al municipio no lo está utilizando, entonces lo pone a disposición de un particular. Y hay gente que está dispuesta a pagar lo que le está cobrando y ellos están aprovechando de esa situación. Entonces, a lo mejor ver, hacer una propuesta para no meternos en un embrollo, de que se convenie con ellos en base a unos alineamientos que determinamos aquí en la comisión y que los subamos al pleno. Entonces, ¿qué puede ser eso? Pues lo que mencionaba, lo que proponen, a lo mejor becas, a lo mejor que haya una aportación. O sea, hay que pues darnos el tiempo de ver la mejor manera para que se solucione esto. Aunque yo pienso que lo ideal, lo ideal debería ser que todos los espacios y todos los horarios, todas las instalaciones, estén al 100% cubiertas con el municipio. O sea, ahí estamos detectando de que a través del tiempo no hemos sido capaces de aprovechar las instalaciones y ponerlas a disposición de la población en general, que no es al que más pague, sino es al que tenga la necesidad y que es una población muy distinta al que tiene la capacidad. Estaba fijando, aquí Miguel me presentó de los de tenis, mil pesos. Sí. O sea, a caray, dice uno, pues, de que se, o sea, como que ahí andamos fuera de la olla como municipio. Pero al tener ya los reglamentos como tal de cuánto puede también cobrar quien esté dando, usando el servicio, pues, público, creo que con eso solventamos. Porque tampoco no vamos como gobierno a solventar tener un maestro de tenis, uno de, o sea, no, hay que ser realistas, no se puede, que se debería de. Por lo pronto vamos poniendo lineamientos. Pero poner reglamentos de cuánto se, cuánto es lo máximo que puede cobrar también el de maestro de tenis, o sea, equilibrar un poquito esa situación, eso es lo que yo creo. Y luego, aparte, nosotros como gobierno municipal debemos ser subsidiarios, o sea, también si hay una demanda de los que juegan tenis, no es por nada, pero es un deporte de alguna manera elitista. Entonces, pues, como que no está en nuestras manos esa gente. Si paga ahí mil pesos, pues puede pagar allá en Lomas del Real y en, no sé, hay varias. Digo, es la realidad. De alguna manera la gente que juega tenis es gente de cierto estrato y cierta capacidad económica. Yo no conozco... ¿Por qué lo considera la seritista? Porque tradicionalmente la gente que practica tenis es de cierto sector social, que no es lo mismo que jugar fútbol, que todo mundo jugamos fútbol y que no necesitamos más que una pelota y a veces hasta con zapatos normales puedes jugar fútbol. Y tenis o automovilismo o charrería, son deportes que forzosamente requiere, cierto nivel de recursos para poder practicarlos. Por eso lo digo. Y es una realidad, pues, a lo mejor no debería de ser así, pero la realidad es que esa es. Es mi punto de vista, con todo respeto. Yo creo, bueno, gracias por permitirme nos hablar a la voz, presidenta. Yo creo que el tema, quiero meterme al tema de adicciones y prevención a ellas. La mejor medida de prevenir es en familia practicar un deporte y convocar a las familias para que tengan y alcance esto. El fútbol es un deporte que atiende a muchas familias y la adrenalina en la cual convoca a toda la familia. A mí me preocupa este tema, yo quisiera que eso, así como que fuera una ofensa. ¿Por qué tenemos en las instalaciones públicas gente que está haciendo un negocio cuando tendría que ser facilitador de ese bien a todos? O sea, yo, más promoción al deporte tenemos quien lo pueda hacer y lo haces muy bien, Miguel. Para conseguir gente capaz, están ellos, que se invite como se le invita a cualquier otro instructor. O sea, yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, en que se haga negocio. Y no conozco a las personas, perdón, todo el respeto porque es su forma de sustento y así se le dio la oportunidad. Mis respetos de manera impecable, o sea, se le dio la oportunidad y bien, pero no es la esencia de nuestro municipio. Me imagino con eso hacer los convenios y eso me preocupa, por eso volver a hacer uso de la voz. Ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a convocar y ya retito, se van a privatizar las unidades deportivas porque a todos quieren y es un buen negocio. Pero vamos a dejar, y vuelvo al tema inicial, que los que no tienen un recurso y les interese, aparte de las promociones, pues sí me gustaría estudiar, pero no tengo para, pasen en los clubes deportivos, mi hermano ya está en uno. No tiene para los tenis, pues le patrocinamos, le consideramos patrocinadores, la playerita, sus tenis, sus tenis deportivos y su equipo. Pero no es el hecho que lleguemos a este nivel, o sea, qué padre las diferentes disciplinas que busquen y tengan el recurso. Pero yo quiero que lo veamos desde otro enfoque. Urge que salgamos a traer a los niños y que tengan esa gama de posibilidades todas al alcance. Esa es mi invitación. De cualquier niño y de cualquier persona que el deporte sea un medio para ellos evitar caer en ese, tengan una disciplina, una formación, una cultura de vida, que también es una cultura del deporte. Y que esto nos ayude a caer otra vez en estos riesgos. O sea, yo no quiero que nos metamos a un tema comercial. No se debe. Mi muy particular opinión. Más bien salgamos a que esos niños, voy a poner colinas que se quedaron en la escuela y tienen más de dos años, ¿no? Y yo tristemente vi en una de ellas, y las niñas ya de 15 años están embarazadas, ya tienen hijos. Y no hay quien atiende a su necesidad de educación, ni de deporte. Eso nos toca a nosotros como gobierno. Entonces, si lo hacen, lo hacen muy bien. Ahora hay que buscar cómo está al alcance de ellos. Entonces, para mí, no es una opción el hacer convenios, ni mucho menos, porque no es la forma de llegarles. Hay muchos niños ya que no quieren regresar a la escuela o no regresaron. Diferentes circunstancias, unas muy válidas, otras no. Se acostumbraron a vivir de propinas y de hacer trabajos oficiosos de muy pequeños. Entonces, ya se quedó rezagada la educación en nuestro municipio, la cual debemos atender. El deporte es una… para no meterme en otro tema educativo, porque esta es nuestra cancha, el deporte es un medio de incentivar y disciplinar y volver a rescatar. Gracias, Escuanto. Yo nada más, con su permiso, acotar unos puntos que menciona la regidora, que sí me parecen muy importantes. Y lo mencionaba yo, como que tampoco no es para asustarse del uso de los espacios públicos ni del municipio. O sea, yo no veo la diferencia entre que en el deporte se cobre por utilizar los espacios o que el palenque lo cobremos. El palenque lo cobramos para un negocio, ¿no? Es lo mismo que el deporte. Y le doy otro ejemplo, los baños. Los baños se los damos a alguien, pagan y ellos hacen negocios con el baño. Bueno, el palenque hace negocio con el palenque, son espacios del municipio. Es lo mismo que una cancha de fútbol o los eventos musicales que se han hecho. O sea, no es una cosa para asustarte y tampoco es… Yo no veo que con esto se esté haciendo rico nadie, ¿eh? O sea, vean los números. Tampoco no, ¿eh? Es un sueldo. O es menos de lo que ganamos nosotros como regidores. Entonces, aquí nadie se está haciendo rico. Lo que hay que regular es lo que menciona el regidor Arturo. El acceso, que esté en la explotación de los espacios. Que nosotros como municipio, nuestra responsabilidad es ofrecer los espacios y las oportunidades para generar eventos deportivos, culturales. No importa si son a través de públicos, a través de privados o diferentes mecanismos que nos permiten los reglamentos y nos permite la ley, ¿no? Entonces, yo sí digo acoto ahí porque en el deporte ahorita hablaba usted de explotación comercial y para mí es lo mismo que el palenque. Alguien lo utiliza para… Porque también aquí los instructores se están pagando, ¿eh? Sí se les cobra lo que marca la ley, claro. ¿Qué es lo que hay que revisar? Que si esos pagos son de acuerdo o no a la actividad que se realiza, pero se está pagando por el uso del… O sea, no se están metiendo los privados ni se están adueñando. Todas estas personas privadas hoy en día están dentro de la ley, ¿no? Y ahí sí no podemos ni satanizarlos ni asustarnos, pero hacen más negocios los de los baños, palenques, eventos y también están dentro de la ley y es permitido. Entonces, no pasa nada, pues, ¿no? Creo que ahí hay que acotar eso. Gracias. Bueno, para… Yo creo que agotar el punto. A mí se me hace interesante hacer una mesa de trabajo, realmente regularlo. Sí, lo idóneo, como lo dicen todos, es que el ayuntamiento cubriera todas esas necesidades, pero como lo dice el regidor Francisco, no vamos a llegarle al sueldo de alguien que… de un maestro de taekwondo. La verdad, hemos querido estar homologando los sueldos. Los sueldos que tiene ayuntamiento los promotores son muy por debajo de lo que les ofrecen en escuelas particulares. Muchos han desistido de estar con nosotros. Ramón se ha enfrentado con ese problema. Entonces, si hay una demanda de niños, sí podríamos ver la forma de ver las becas, de que el ayuntamiento tuviera niños becados con promotores de alto nivel, que después, como lo ha dicho Ramón y lo ha dicho César, pues tenemos semillero de niños, de jóvenes de alto rendimiento. Y yo creo que es ver la oportunidad de que todos se sigan desarrollando, ver cómo sí podemos. Y yo también, pues insisto, apoyo al regidor Francisco en que no queremos los espacios deportivos vacíos, los queremos llenos y todo el tiempo, porque quiere decir que entonces estamos sacando a los niños de la calle para que se apasionen en algún deporte. Adelante, regidora. Bueno, nada más para contestar a su comentario. El tema comercial, pues obviamente el Palenque es un tema comercial, no es un tema formativo, pero en el tema de deporte sí es, sí es un tema de disciplina física, y eso nos trae otro resultado. Yo aquí en el tema del cuánto y cómo cobrar, pues se tiene que regular, pero sí es importante, es que somos sustentables en muchas cosas. O sea, si el taekwondo nos cuesta más pagar al maestro, pues entonces que hay un ingreso, pero que se controle para que sea accesible a todos. O sea, yo no estoy diciendo que no cobramos. Lo puse el ejemplo muy claro de la maestra de Valette. Y yo creo que saldría perfectamente para poder pagar sus honorarios y ya delimitar en las reglas de operación cuánto se le tiene que pagar a cada instructor conforme a la disciplina que maneja y pues hasta como lo hace en una empresa, ¿no? La oferta y la demanda para que tengan el acceso todos los deportivos, las personas al tipo de deporte que quieran elegir. Esa es mi propuesta. O sea, es ver que sí se le pague, que sí hay a quien lo dé, pero con un ingreso, si ya lo están dando, pero no es lo mismo dar 250, a dar 50, 20 pesos, no sé. Y no vamos a negarnos a fortalecerlos y a arroparlos, porque es nuestro deber, ¿no? El que las disciplinas tengan y estén concurridas, tengan los mejores y calificados instructores, como la gente tenga la oportunidad y la accesibilidad. Es cuanto, gracias. Gracias. Gracias, pues los convoco a hacer una mesa de trabajo que nos dé toda la… así como Migue ya hizo su análisis, Ramón, César, y poderlo discutir, debatir y llegar a la mejor conclusión que los beneficiados al final sean los niños, jóvenes y adolescentes que están haciendo uso de esas instalaciones. Bueno, pues no lo votamos, es un punto informativo, nos ponemos de acuerdo para la reunión. Vamos al siguiente punto, por favor. Punto 7, clausura, ¿es cuánto? Siendo las tres de la tarde con treinta y dos minutos, damos por clausurada la treceava Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, regidores, gracias, directores, por la asistencia.